Hola queridos amigos, hoy estamos con un video más, en esta ocasión vamos a decorar este nombre que lo vamos a usar para una mesa de regalo, por ejemplo ya yo he colocado la mayor parte para no hacer muy largo el video simplemente yo he tomado un palito en nuestra letra que hemos pintado y hemos colocado en la base simplemente vamos a colocarle bien hacia abajo para que no quede bien unido listo y así ahora vamos a decorar con nuestra flor que hemos hecho en otro video que son estas vamos a pegarle un poco, vamos a pegarle así y continuamos pegándole listo bye bye